¡Vamos, vamos! ¡Que bada, vamos! ¡Que va la otra semana, seguro! ¡Cho tu a Darío! ¡No es mal! ¡Nosotros estuve con Pepita, no! Lo que no es Corbea. Menos más que los alquileros no lo graba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ya que te la lleva. ¡Aquí! Los de equipo se tratan. Miren los valencianos. Le acercaste al Xavi y el Eindas, ¿no? Sí. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Héctor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otra tuya! ¡Col! 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 ¡Mira! 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 ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Mira, Héctor! ¡Mira, Héctor! ¡No suben! ¡Nos suben! ¡Josme! Sube la Ayer Bien Aito Ahora si Mira Adrián ¡Vamos! ¡Détele! ¡Bien! ¡Damos! ¡Adiós! ¡Oye! Vaya parador Sí, sí, sí ¡Bien! 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 ¿La misma cara? ¿En serio? Es que ahora que me trajo el pelo a los guakis Ya no tiene el pelo a los guakis ¡Bien! Ahora sí. ¡Buena! ¡Ay! Bueno, sí, pero la... Esta parte es la de aquí. Ya, ya, ya. No te lo ves. No te lo ves. No te lo ves. Exacto. Lo tienes muy visto. Venga. Bien. Bien. Muy buena, Germán. Dos mil trip. Métete, métete. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ay, qué malo! ¡Bien, Bill! ¡Bien! No se mueva el tío, eh. Hice un marcaje. Vamos, no se movió el tío aquel, eh. ¡No! Mira, 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 mira. ¡Ay, cuidado! ¡Bien! 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 Ay, queпena, porque ahí un sanitor. Tranquilo. Tranquilo, tranqui lo sigues. Tranquilo. ¡Cuidado! ¡Camin Camille! ¡Camin Camille! ¡Vetele! ¡Camin Chichero! ¡Va, va, va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien Chavi! ¡Bien Chavi! ¡Muy bien Chavi! ¡Vale, vale! ¡Muy bien Darío! ¡Muy bien Darío! ¡Por este tiempo y hacemos unos días! ¡Sigue, sigue! ¡Ojo! ¡Sigue, sigue! ¡Un poquito de menú! ¡Ojo! 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 ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! Toque, toque, Gabá, toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. ¡Muy bien, Tri! ¡Muy bien, Tri! ¡Muy bien, Tri! ¡Vaya Cárdenas! ¡Oh! ¡Muy bien, Tri! Se nota que no estuvieron en el pasado con los mejores conocen a Miguel, ¿eh? En la cadena de Miguel no la ha cumplido una. O extra, o rebota. ¡Eh, eh! ¡Azolta el rato! ¡Avante, cara! ¡Avante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 al aire yo estoy ahí, pero el Xavi está ligado yo estoy bien bien vamos a ir todos bien Xavi ¿a dónde vas? ¿sabes dónde? a veces quita la pelota allí y los pan panas ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué marca! ¿qué dices? ahora ahora te cortas todo para jugar para hacer mi carrillo mi carrillo carrillo Maradona ¡qué mal! 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 ¡qué mal!